Y eso es simplemente de ligar las dos cosas de que platicamos en la mañana, darles unos ejemplos y unas ideas. Pero efectivamente acabamos de hablar de datos biológicos, datos de ocurrencia y de datos de ambientes. Entonces ahora queremos conectar esos dos mundos. Y simplemente les voy a platicar de dos cosas para darles un poco más de detalle, un poco de ilustración de consistencia en dimensiones temporales y consistencia en resolución espacial. Entonces vamos a ver el ejemplo de México con sus pájaros. Hace veinte y algo años empezamos a juntar datos y juntar información. Esto es principalmente Adolfo Navarro y su grupo de estudiantes y colegas. Y pues yo de anexo, ellos empezaron con una bibliografía que no era simplemente compilación de citas, sino copias de todo. Entonces esto tenía como siete mil citas y con eso pues estaba a la mano la literatura de las aves de México. Y con base en eso, empezando pues más o menos en el 91, compilamos este conjunto de datos. Son por ahí de cuatrocientos veinte mil registros de pájaros en México. Son efectivamente, esencialmente todos los registros de pájaros de México. Va alrededor de setenta museos de historia natural que recopilamos. Y básicamente en aquel tiempo, en los noventas, logramos obtener catálogos tal vez de la mitad de esos museos. El curador nos pasaba una copia de lo que tenían de México. Y la otra mitad, más o menos, nosotros capturamos. Entonces, si van al Museo Británico y les preguntan de sus esfuerzos de digitalización de sus pájaros, van a contestar, sí, ya empezamos. Tenemos quince mil registros ya en formato digital. Y esos quince mil registros, yo, Adolfo y un par de estudiantes capturamos. Y luego repatriamos sus datos de los pájaros mexicanos que ellos sacaron de México en el siglo XIX. Entonces, es un catástrofe, simplemente. Varios museos en Europa ni sabían dónde estaban sus colecciones de México. En uno, perdieron la familia Parúlide. Literalmente, el curador no sabía dónde estaba. Y en el segundo día de buscar gabinete por gabinete, ahí encontramos una familia perdida. Total, recorrimos básicamente todos los museos en Norteamérica, básicamente todos los museos en Europa. Realmente, no más falta Japón, donde nos han asegurado que no hay especímenes de México. Aunque hubo un hijo del emperador que se interesó mucho, el Hachizuka. Pero nos aseguran que él nunca llevó especímenes a Japón. También nunca hemos visto los museos en Hungría. Pero realmente, esta base es completa. Entonces, cuatrocientos veinte mil registros. Más que veinte años en depurar la taxonomía. En georeferenciar todo. Y luego ir especie por especie, viendo todos los puntos en relación a lo que se sabe de la distribución de la especie. Jorge me va a preguntar si ya lo publicamos. Sí, yo sé que me lo ibas a preguntar. Leímos, editamos un manuscrito completo en el dos mil dos. Y lo que necesitamos es sentarnos un año entero para terminar un libro bastante choncho. Bueno, algunos detalles de ahí. Esto es el número de registros anualmente en esa base de datos. Esto es más que simplemente los especímenes, pero también incluye observaciones en esta versión. Entonces, hay cosas súper interesantes. Esto es la época dorada, fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí pueden ver la Revolución Mexicana, donde casi no había actividad científica. Luego, el siglo XX, pues bastante actividad. Y luego aquí, en los últimos veinte años, entran las observaciones. Entonces, si vemos número acumulativo, pues realmente seguimos acumulando registros. Carlos, se ve cuando empezó, de manera bastante abrupta. Y Carlos, para ti, se ve que lo antiguo, antiguo, en el mismo momento es muy poco. ¿Ok? Entonces, aunque nos molesta no tener éxito con esos datos, de todos modos son cosa menor. Eso es un poquito de paréntesis, porque no podía resistir la tentación de mostrarle este detalle. Estos, eso es por institución, y estos que están en los colores de la bandera mexicana, son instituciones mexicanas. Y luego todo esto, de aquí hasta acá, son instituciones del extranjero. ¿Ok? Este es uno de mis gráficos favoritos. Es dividir por dónde está la colección que hospeda el espécimen. Si veis en el siglo XIX, la gran mayoría de los especímenes están en Europa. ¿Sí? Y eso básicamente termina para el 1900. Y Estados Unidos y Canadá entran. ¿Qué, qué, qué? A mí que lo habías dicho correctamente. ¿Norteamérica dices? ¿O qué? Bueno. Estados Unidos y Canadá entran y realmente tienen la gran mayoría de los especímenes en el siglo XX. Pero luego, en las últimas décadas, vemos que México ahora hospeda casi todo lo nuevo que viene de México. Esto es el paréntesis. Aquí es solo el ver las publicaciones que salen respecto a aves mexicanas. Y pueden ver, pues, aquí está la gente que está procesando los especímenes de Von Humboldt. Y luego aquí, pues, Smithsonian manda un par de expediciones y va subiendo, subiendo, subiendo. Aquí va lo interesante. Acuerdan que es como aquí, que los especímenes empiezan a quedar en México en vez de salir del país. Y si vemos los autores, aquí van autores mexicanos y autores del extranjero. Entonces, realmente lo que veis es que ahora la ornitología mexicana es una cosa mexicana. ¿Sí? México tomó control de su destino, más o menos. Bueno, eso era un paréntesis. Entonces, regresamos a estos gráficos y ven años de alta producción de datos y de baja producción de datos. Y si vamos a relacionar eso en un ambiente de modelar nichos, si quisiéramos restringir de más al clima, esto es simplemente una visualización mundial de cómo van cambiando las condiciones en anomalía. ¿Sí? Es decir, cuánto es arriba o abajo del promedio. Es simplemente que el clima es un promediado de una cosa muy dinámica. Y como vieron con Ángela, no es lo mismo 1950 a 2000 a realmente tomar en cuenta las condiciones que estaban cuando un conjunto de especímenes se colectó. Entonces, realmente hay que ver algo así, ver los datos climatológicos y decir, ok, si yo voy del 50 al presente, pierdo todo esto. Y tal vez se debe de ver geográficamente también. ¿Sí? Porque tal vez todo el muestreo de tal estado fue aquí y ya no hay información de ese estado. Entonces, es simplemente asunto de explorar los datos. Tal vez queremos excluir del 80 para adelante, porque eso es cuando empieza a cambiar el clima. Pero es otro comentario de que tal vez no es muy buena idea simplemente bajar lo de WorldClim y usarlo. El otro comentario, creo que Jorge lo hizo, es respecto al cambio de uso de suelo. Esto no se refleja en climas, por lo menos no inmediatamente, pero efectivamente donde ven algún sombreado es el extenso original de Selva Alta en México. Y donde ven gris es una vista optimista de donde aún hay. Entonces, pueden verse que efectivamente perdemos todo esto, mucho de esto, y es esta franja aquí, Selva Alta, Selva Mediana, si es con el inventario forestal nacional. Entonces, total, si queremos usar imágenes de satélite o productos derivados de ellos, tenemos que restringirnos a tal vez no más este trozo del espectro temporal. Entonces, ventaja es el super detalle de las imágenes de satélite. Desventaja es que vamos a tirar a la basura el 90% de los datos. Ok. No free lunch. Después platicamos de eso más. Bueno, vamos a ver lo de resolución espacial un poco más en detalle. Decidí darles ese ejemplo de otro virus en África. Se llama monkeypox. Es pariente de viruela. Pero es zoonótico. Es decir, reside en animales. Y a veces se transmite a seres humanos. Hicimos este artículo hace algo de años. Y luego regresamos al mismo caso y lo rehicimos. Y esto es un análisis creo que único porque es una locura hacer. Regresa todo este tema a la pregunta de georeferenciación. Y esto es principalmente en la cuenca del Congo, donde nombres han cambiado, nombres de países han cambiado, nombres de pueblos han cambiado, la documentación de pueblos y sus lugares es muy mala. Entonces esto realmente es como el caso peor para georeferenciación. Pero, por ejemplo, esto de libella fue un caso de monkeypox. Y la pregunta era, ¿dónde está libella? Pues tomó una semana de trabajo para encontrarlo. En fin, era X número, alguien vio que libella quedaba X número de kilómetros al sur de, creo que es Yambucú. Y Yambucú fue una de las localidades, las primeras de donde se conoció el ébola. Entonces fue por ligar como cuatro o cinco fuentes que vieron que había un, no en este mapa, pero en otro, había el símbolo de misión y eso era libella. Pero una semana de trabajo para una localidad. Entonces, estos son más o menos la distribución conocida de monkeypox. Y tiene dos clavos, uno en el oeste de África y uno en el centro de África. Y en esa primera publicación sacamos esto. Ahí sí veis la disyunción que creímos que no existía para fiebre de Lhasa. Pero, donde vamos con esto, es básicamente tres conjuntos de datos. Donde ven, bueno, esos son los datos crudos y no voy a entrar en por qué los X. Pero los datos crudos y básicamente lo que hicimos era de someter esto a una cosa de georeferenciación automatizada. Se llama Biogeomancer. ¿Sí? Luego, dimos esos datos a alguien que tenía una decente idea de la geografía de África, pero no tenía ninguna información específica a los casos. Esa persona fui yo. Dos semanas de trabajo y todo lo azul, yo o confirmé o corregí. Pero varios puntos se eliminaron. Y tercero, un ex estudiante mío, que realmente es persona detallista, se mudó de mi laboratorio a CDC, tenía acceso a los reportes caso por caso. Entonces, él tomó un año y medio y georeferenció estos casos. Caso por caso, leyendo en microfilme, la descripción escrito en mano del doctor original, era una cosa, literalmente, año y medio para 400 registros. Bueno, yo pensé, esto no va a afectar el modelaje. Estamos hablando de qué tan bien georeferenciados están. Bueno, pues, usando lo que salió de Biogeomancer y lo que salió de ese año y medio de trabajo, se ve más o menos similar, todo es África, pero vean las diferencias. Todo lo azul se subestimaba, la presencia de la especie o la adecuación de las condiciones, y estas franjas rojas, se sobreestimaba la adecuación. Salieron cosas sumamente interesantes. Viene el río Congo así. Y vean que no hay ningún reporte confiable, confirmado, al oeste del río Congo. No es como el Amazonas, que hay muchas, muchas especies que tienen sus límites de distribución definidas por los ríos grandes en esa cuenca, pero algo hay diferente. Yo pensé, monitoreo. Yo pensé, buen monitoreo aquí, en la República Democrática del Congo, y mal monitoreo en República del Congo. No, al revés. Muy buen programa aquí. Ningún registro. Acá, esos registros, ningún registro del este del Congo. Eso porque desde que se descubrió monkeypox como virus separado de viruela, esta zona ha estado en conflicto. Entonces, no han salido registros muy bien apoyados. Entonces, pues es simplemente un ejemplo de que estas cosas no son de detalle y sí importan. ¿Ok? Esto es un ejemplo sobretrabajado. Esto es lo que más me interesó de esto. Si tomo las incertidumbres que corresponden a cada punto, yo pensé que la incertidumbre no iba a tener estructura espacial. Pero vean, tenemos lugar de muy buena definición, zona de muy mala definición. Eso introduce sesgo consistente y bastante asustador en tu modelaje. ¿Ok? Parece que depende de una serie de mapas que estaba disponible para esta zona, pero no lo hicieron para más al sur. Entonces, no tenían esa fuente de mapas muy detallados. Bueno, para darles un ejemplo un poco más relevante a este curso, esto es, ¿se acuerdan de Virknath? Es el contenido de todos los museos, el contenido de vertebrados terrestres, deja peces fuera, en todos los museos norteamericanos. Y la incertidumbre, que va desde casi cero en metros hasta muy alto. Y esa es la distribución. No hay diferencias significativas entre taxa mayor. Se puede ver que, pues, bueno, eso es diferencia en escala. Eso es por mil y eso es por diez mil. Pero, efectivamente, pueden ver que tiene una cola larga hacia alto en certidumbre. Pero, para un estudio en particular, efectivamente, tú tomarías tu tolerancia y la moverías así. Y dirías, pues, yo no puedo tolerar nada que es, no sé, que tiene más error que un kilómetro. Pues, ve todo lo que pierdes. O dices, hasta diez kilómetros. ¿Sí? Entonces, estas son exploraciones y son análisis de...